¡Hola! Hoy para Directo al Paladar vamos a hacer terneras con manzana y cebolla. Ingredientes que vamos a utilizar. Hemos comprado filetes de magra de la cabezada, manzanas 4-1 por cada comensal, cebollas 2, la mitad de taza de manzana. Vamos a utilizar medio vaso de brandy, un vaso de agua, aceite, sal, pimienta y una pizca de canela molida. Antes de empezar vamos a poner a precalentar el horno. Yo normalmente lo pongo primero con las dos bandejas, la de arriba y la de abajo, a bastante potencia. Y una vez que metamos la carne, primero la dejaré un rato solo con el fuego de abajo y luego lo volveré a cambiar arriba para que se gradinen un poco las manzanas. Nos ponemos manos a la obra a pelar y a filetear las manzanas. Bueno, ya tenemos las manzanas fileteadas. Ahora tenemos que partir la cebolla en juliana. Pero esta vez tenemos que tener en cuenta una cosa. Como la carne se va a hacer muy rápido, la cebolla hay que partirla lo más fina que podamos. Bueno, vamos a empezar a montar la bandeja. Vamos a echar un poco de aceite, no hace falta mucho porque luego vamos a poner agua en el fondo y vamos a poner los filetes. Ponemos los filetes abajo y así evitamos que la carne se reseque en exceso en el horno. Y ya podemos empezar a echar la manzana y la cebolla. Vamos a intentar mezclarla. Volvemos a echar un poquito de aceite por encima, muy poco. Y ahora nos queda echar la canela. Y ahora rehogamos todo con medio vasito de brandy. Y un vasico de agua. Bueno, lo metemos al horno y en unos 20-25 minutos lo tenemos. Como hemos dicho al principio, ahora es el momento de cambiar solamente a la bandeja de abajo. Lo dejaremos un rato y cuando falten 5-10 minutos lo ponemos otra vez con la placa de arriba para que se doren un poco las manzanas. Lo bueno que tiene esta receta es que tiene muchas variantes. Si no nos gusta la ternera, la podemos hacer con pechuga de pollo, con muslos de pavo, con cualquier otro tipo de carne de cerdo, chuleta, lomo, al gusto. Siempre y cuando pongamos la carne debajo para que no se resegue demasiado, yo creo que con cualquier tipo de carne podría ir perfecto. En 25 minutos lo tenemos. Gracias por ver el video.